Amigos, hay que ser claros y tal vez suenen como pesimismo o como malas noticias, pero es la realidad. Pero todavía no es que hemos salido de la situación de los apagones. Bueno, lo preocupante de esta información es de que ya están dando técnicos los mismos datos que daban cuando el gobierno tuvo que retroceder. En su promesa de reducir los apagones. Hemos tenido un poco más de energía durante esta semana, los recortes reducidos es cierto, pero según algunos técnicos, pero esperemos que esto no suceda. La situación podría ser insostenible, pero es insostenible tanto así de que el gobierno podría anunciar. Lo vamos a escuchar de un experto que para la próxima semana podrían aumentarse el horario de los apagones. Claro que eso es lo que no queremos, porque se espera de que la situación se vaya solucionando. Pero si ustedes me lo preguntan a mí, nosotros que vivimos por este sector, donde se producen las lluvias para muchas de las hidroeléctricas, no ha llovido. Ha sido muy poca la lluvia, ha sido esporádica, ya lo hemos manifestado. Entonces eso podría ser que los embalses se vayan reduciendo. La situación aquí real para que la cosa vaya mejorando es de que el gobierno termine de implementar o de reparar o darle mantenimiento. Cuando traiga esas turbinas generadoras nuevas para generar la energía termoeléctrica que está faltando mientras se recuperan los embalses de las hidroeléctricas. Entonces amigos, esa es la realidad. Vamos a ir primero a un comentario de un experto Sebastián Rivadene, el cual advirtió que el gobierno está consumiendo los embalses en Celexus, por lo que se torna inevitable volver a aumentar los horarios de los apagones entre 10 y 14 horas. Si es, amigos, realmente es una situación, como lo hemos dicho, que no queremos, no queremos que suceda. Pero es peor, amigos, es peor vivir de ilusiones falsas, ¿no? Vamos a ver lo que dice Sebastián Rivadene. Tal vez hasta el día domingo, es decir, el día lunes ya nos clavan nuevamente las 14 horas, o al menos 10. Al menos 10 sí deben clavarnos ya, pero puede llegar a 14. El feriado anterior, lamentablemente la página del Senace no brindaba la información actualizada, pero se están comiendo nuevamente las pocas o las mínimas reservas que tenemos. Entonces, pues tienen que anunciar, yo creo que máximo hasta el domingo han de esperar, siempre esperan hasta el último para dar estas malas noticias, ¿no? Pero, bueno, los técnicos nosotros ya conocemos que los meses de octubre, noviembre y diciembre son secos, especialmente en noviembre, por eso hay un festival inclusive aquí en la provincia de Tunguragua, que es el sol de noviembre, porque ya la gente conocemos que es seco y no hay como mentir. Ok, amigos, esas son las declaraciones de un experto. Ahora, aquí el experto dice, están esperando hasta el último. ¿Por qué? Lo decimos, como no tienen otra opción, puede ser, amigos, puede ser que llueva durante estos, bueno, ya estamos viernes, sábado, domingo, puede ser que llueva por estos sectores donde están las hidroeléctricas y puedan continuar suministrando energía, pero si no, amigos, podría ser, no digo que, no aseguro, pero podría ser de que la situación vuelva. Tanto así, de que, nuevamente, la falta de mantenimiento a estas hidroeléctricas ha sido lo que ha causado, amigos, lo que ha causado que tengamos que vivir esta situación, y lo dice así, incluso los canales porteros que están día y noche manifestando esta situación. Aunque la crisis eléctrica en Ecuador advertía el colapso de la generación hidroeléctrica desde octubre del 2023, producto de la falta de lluvias que alimentan los embalses, la capacidad de reacción de las autoridades ha sido tardía. Ya en el auge de la crisis y con las hidroeléctricas colapsadas, Fabián Calero, gerente de CELEG, anunció la llegada de 341 megavatios nuevos. Ingresar 341 megavatios de generación, están funcionando 100. Quedaban pendientes los 241 megavatios que, de acuerdo al cronograma de CELEG, en el primer bloque debían entrar en operación. En Quevedo, 50 megavatios este 5 de noviembre. En el Salitral, 100 megavatios del 30 de noviembre. En Esmeraldas, 91 megavatios el 27 de diciembre. No obstante, lo establecido en los contratos con la empresa Progen, no se logrará cumplir. La empresa solicitó una prórroga y esto aplaza a la nueva generación de energía, al menos hasta finales de año. Marco Acuña, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, reconoce que en lo que va del gobierno la nueva incorporación de energía es incipiente. En realidad, en este prácticamente ya casi un año de gobierno, solo se ha incorporado 100 megavatios de la barcaza. Los otros tres grupos generadores en el Salitral, Esmeraldas y Quevedo, estarían postergados. Seguimos en el aire. También ocurre que son 2.100 megavatios de capacidad instalada en termoeléctricas en el país desde hace décadas. Estaban en operación aproximadamente 600 y recién se ha logrado rehabilitar unos 300 megavatios. Nuevamente, la clave estaba en el mantenimiento de las centrales térmicas, a las que poco o nada se les tomó en cuenta. Son más de 1.200 megavatios que el país podría incorporar de lo que el país posee y que se le dejó abandonado. Análisis que nos lleva nuevamente a dirigir los cuestionamientos, pues si bien la crisis se veía venir, siempre hubo capacidad de generación. Faltó mantenimiento, faltó gestión, faltó eficiencia. Ok, amigos, como ustedes lo escuchan aquí, esa es la realidad, amigos. Faltó mantenimiento, faltó gestión, faltó eficiencia. No solo de Novoa, solo de Novoa, recordemos, lazo morena. Ok, 5 de noviembre, eso es lo que dijo también el ministro. 5 de noviembre ya tenemos incorporados, para diciembre ya tenemos, o sea, hasta ahora vamos ya 8 y no hay noticias de que esos generadores supuestamente iban a aumentar la capacidad de energía termoeléctrica. Ahí ha llegado, están haciendo, imagínense, ahorita, apurados, a última hora. Como muchacho que se olvida el deber el fin de semana y lo hace el domingo en la noche. Más o menos así está haciendo ahorita el gobierno de Daniel Novoa. 1,000 megavatios, 1,200 megavatios que se pudo haber tenido para prácticamente casi cubrir la demanda energética con lo que había, pero no, la dejaron ahí, la dejaron ahí. Esos son siempre los intereses, deja ahí, deja que se dañe. Después vamos, decimos que no sirve y la compramos nosotros, la privatizamos, la modernizamos y les vendemos a ellos sus propios recursos. Sí, ese es todo el negocio. Así es. Ok, amigos, más, más que correa, dijeron, se recuerdan, 100 megavatios apenas han logrado generar desde que inició el gobierno de Daniel Novoa. Los otros están en veremos, pero dijeron que han generado más que correa. Interesante, amigos. Bueno, este es el dato. Ustedes, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Gracias!